¿Ustedes saben que hace poquito mi hermana Gisela me regaló dos avestruces? Hermano, como yo sé que se murió Cintia y usted sabe que para nosotros ella era muy importante. Le quise dar este regalito. Y una amiga nos contó que quería uno, entonces compré otro y se lo iba a dar de regalo. Vamos a ver cuál es su reacción. Vamos a ver a este parcerito. Vamos a verle y sí la reacción. ¿Era que lo bautizamos nosotros o que lo bautice ella? Yo creo que sería buena entrega si lo ha bautizado. Jefito, ya está. Si se pone a ver, sí es como yo. Largo, pati, flaco. ¿Será que me picotea? No, hombre. No, 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 cero, cero. De hecho, he intentado que me picotee y es... Tiene unos ojos muy lindos, parcero. Esas manchitas, así porque... O esos pelones, ¿no? No, no, así es de bebé, así son los bebés. Mira, tus pestañas. Ay, esos ojos. Son hermosos, ¿no? Bueno, ya vamos llegando. Ahora Kikara está cuidando de Jefito. ¿Qué tal, juicioso? Juicioso. Como yo, yo soy un juicioso y hermoso. Hola, doña. Grandito. ¿Cómo estás? Bien. Le tengo una sorpresa. Cierra los ojos. Y abra la boca. Cierra los ojos y abra la boca. Abra la boca. Sí, sí, abra la boca. Porquita, linda. Ay, no, mira. Abre los ojos. ¡No! No, 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 no. No puedo creerme, muero. Es un niño, es una niña. Sí, Jeffito. No. Se llama Jeffito. Para de verdad, vamos a tener un Jeffito en la casa. Tiene apenas tres meses. Ay, no, la bebé. Mira, mi amor. Ay, no, que no te amo. Es muy manchita. Gracias, Dios, te amo, que soy tan hermana. Ah, pero no es de parte de Cintia mío, sino que... Te amo. Gracias, Cintia, te amo. Sino que Cintia está por allá en Estados Unidos. Ay, eso sale de sus ojos. Y las pestañas, mira esas pestañas. Esa pestaña, pero me extraña el pescado, por favor. ¿Qué tal? Es hermoso. La hiciste, Lara, como corno, es una locura. Dios mío, me muero. Dios mío. ¿Usted por qué no ha visto, Mar? Va a tocar termino en la cama conmigo. No, 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 no. Es el cómplice. Qué bueno que no fue en el carro. No, 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 como ni... Mira, mira la mirada. Soltémosla en un lugar encerradito para cada como corre. Echar, camina todo. Aquí, esperamos. Y ve como alzar las alitas. Hola, qué proponcita tan hermosa propia nena. Hola, Jeffito. Uy, se va a llamar Jeffito. Como tú quieras. Hola. Eso es, va. Hola. Se nos imagina. Y que todo estaba bien. Luego me quedaron mal con él. Luego me dijeron que me lo traían hoy. Luego ayer de la nada me lo trajeron y yo no estaba ni preparado para recibirlo. No, me puedo morir. Gracias, 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 gracias. Me morí. Qué lindo tan hermoso. Es mi madre. Es que es mucho. O sea, niño. En cinco meses no la van a reconocer. ¿Qué come? Ah, ya. Él tiene todos los cuidados. Ah, sí. Tenías un cómplice. Sí, yo estaba feliz con las ballenas. Hola, te amo. Te amo, ya te amo. Sí, señor. Te enamoré de mi hija. De buena. Lo maté con una jirafa. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, Dios mío. Me muero. Gracias, Dios. Ay, Dios mío.